Se le acabará la minita de oro a Capsa. Si todos los municipios con los que tiene concesión cumplen lo dicho y no renuevan los contratos, Capsa Eagle tendrá una pérdida millonaria y todo, por el mal servicio que ha dado a lo largo de varios años. Guadalajara fue el primero en dar un golpe en días pasados cuando la presidenta municipal electa batió la propuesta de la empresa para extender el contrato por otros 15 años. El último contrato data del 30 de agosto de 2021 por el entonces alcalde interino Eduardo Fabián Martínez Lomelí. Ahí se estableció el precio de 721.89 pesos por tonelada, la tarifa más alta del área metropolitana. Tomando como base que al año se recolectan en promedio 644 mil toneladas, la empresa dejará de recibir 465 millones de pesos. El segundo golpe para la empresa se dio en El Salto, donde mediante un recurso judicial, el municipio suspendió el contrato de manera anticipada por deficiencias en el servicio. La relación de Capsa y El Salto inició en 2004 y el contrato concluye en 2031, el cual asciende un estimado de 25 millones de pesos anuales. Tlajumurco es otro de los municipios que tiene relación con la empresa. El contrato implica un pago mensual de 13 millones de pesos por el servicio de recolección, es decir, 156 millones de pesos anuales. La concesión inició en 2006 y concluirá en el año 2025. El último municipio con el que Capsa tiene contratos, Tonalá, desde 1995 tiene la concesión y esta termina en abril de 2025. Tonalá produce 138 mil toneladas anuales. Se buscó el último contrato celebrado, pero no fue posible encontrarlo en la página de transparencia del ayuntamiento. Al igual que Guadalajara y El Salto, Tlajumurco, como Tonalá, también han dicho que no renovarán los contratos. Telediario, Dalia Rojas.